Queremos informar que estamos dispuestos a recibir toda la colaboración de recursos humanos dispuestos a participar mediante la creación por parte del Ministerio de Salud de un voluntariado nacional dirigido a organizar la participación de todo tipo de técnicos que quieran integrarse a la legión de trabajo en contra del coronavirus. Para ello vamos a poner en funcionamiento un sistema de información a partir del día de mañana.